Continuando con la explicación de los chicos de este mate de octavo grado pues vamos a explicar El recuerda que tiene que ver con el 3.2 dígitos significativos Y lo vamos a explicar de la siguiente manera Como decía mi abuelito por ahí pues vamos a matar 4 pájaros de un solo tiro ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno pues significa que vamos a desarrollar esos 4 literales Y lo vamos a hacer ahora si en un solo video Ahora el problema dice así Para cada una de las siguientes cantidades la que tenemos en cada uno de esos literales Dicho de otra forma valga la redundancia Determina vamos a empezar primeramente con el numeral 1 Que es el valor aproximado según se indica en cada caso Y en este caso en el literal A nos está diciendo redondear a la décima o sea a este número Y nos vamos a dar cuenta de que el que sigue es 5 Eso significa que podemos aproximar a 4 y por tal razón nos va a quedar entonces 4.4 No hay que perder de vista de que el que sigue si es 5 o mayor que 5 Entonces se puede redondear en este caso a la décima Y de esa forma pues nosotros estaríamos contestando lo que es el literal A del numeral 1 Ahora en el caso del literal B Bueno siempre lo del numeral 1 vamos a ponerlo por acá Como es redondear a la décima que sería este Nos vamos a dar cuenta que el que sigue es mayor que 5 por tal razón se puede aproximar a 4 Entonces nos va a quedar redondeado a la décima 12.4 Ahí lo tenemos Ahora en el caso del literal C Bueno pues nos vamos a echar el siguiente piquete por aquí arribita Lo primero que vamos a hacer es efectuar lo que es esa división Si nosotros dividimos lo que es 107 entre 13 Y ese va a ser igual a cuánto Pongámoslo por acá por mi asistente A 8.230769231 Ahora pero como dice redondear a la centésima O sea se está refiriendo a este Y nos vamos a dar cuenta de que el que sigue es menor que 5 Por tal razón no se puede aproximar Y como nos va a quedar redondeado a la centésima En el literal C nos va a quedar como 8.23 Y esa sería la respuesta en el literal C Ahora en el caso del literal D Pues nos echamos el mismo piquete mi asistente aquí arribita Como decía mi abuelito pues bueno pues Lo vamos a dividir entre 11 Y cuánto es 205 entre 11 Y eso va a ser igual a Pongámoslo por acá pues 63 63 63 Y 64 Y como dice redondeado a la centésima No hay que perder de vista eso Entonces como nos va a quedar el numeral 1 El literal D De la siguiente manera Nos vamos a dar cuenta de que como dice redondear a la centésima Que sería a este Pero el que sigue es mayor que 5 Eso significa que se puede aproximar a 4 Por tal razón nos va a quedar 18.64 Y ese sería como nos va a quedar el literal D Ya redondeado a la centésima Continuando con la explicación pues En el numeral 2 Bueno pues vamos a contestarlo aquí abajito Y nos vamos a dar cuenta lo siguiente Dice el valor absoluto del margen de error Ajá Nosotros aprendimos en la clase de que El valor absoluto del margen de error Puede ser como máximo la mitad de la unidad A la que se aproxima un número Y en este caso como en el literal A Y en el literal B Se redondeó a la décima O sea 0.1 Tengo que dividirlo entre 2 Y esto ¿A qué va a ser igual? Bueno pues 0.1 entre 2 Y eso va a ser igual a 0.05 ¿Y qué significa eso? Bueno pues eso significa que podemos decir nosotros Entonces que del literal A Hasta El literal B El valor El valor absoluto El valor absoluto Del margen De error Del margen de error Es que Es Aquí lo tenemos 0.05 Eso en el caso de literal A Y de literal B Ahora Pero en el caso de literal C Y de literal D Echémonos el piquete por aquí Siempre en numeral 2 Que estamos contestando Lo que es el valor absoluto Del margen de error Bueno no hay que perder de vista De que Digimos nosotros Lo siguiente De que el valor absoluto Del margen de error Puede ser como máximo La mitad de la unidad A la que se aproxima Un número En este caso Como se redondeó a la centésima O sea A que nosotros digamos 0.01 Tenemos que dividirlo entre 2 Hay que ser bien el 2 Chico Y disculpen que no nos sale bien La pancita Decía mi abuelito Por ahí ¿Verdad? Entonces 0.01 Entre 2 Eso va a ser igual a Que nosotros digamos 0.005 Ahí lo tenemos ¿Y qué significa eso? Bueno pues eso significa Que podemos decir nosotros Entonces Del Literal C Hasta El Literal D Hasta el D Ahí lo tenemos El El valor Absoluto Del margen De Error Es Ahí lo tenemos 0.005 Y de esa forma Pues nosotros estaríamos contestando Lo que es el numeral 2 El numeral 2 Hasta la lengua se me está trabando Mi asistente Tanto del literal A Como del literal B Del literal C Y del literal D Ahora Y para terminar De explicar ya Lo que es esta temática Vamos a contestar El numeral 3 Y lo vamos a hacer De la siguiente manera El rango del valor absoluto Del valor real Ah Eso lo vamos a contestar A que nosotros Digamos En el caso del literal A Vamos a empezar primero Con el literal A ¿Cuánto nos dio ya Redondeado a la décima? Nos quedó 4.4 Ahí lo tenemos Entonces aquí siempre va a ser Menor o igual que Y aquí menor que Ahora ¿Qué es lo que vamos a colocar En este extremo? Bueno Al 4.4 Tenemos que restarle En este caso Lo que nos dio como margen de error Que es 0.05 ¿Y esto? ¿A qué va a ser igual? Bueno Pues nos va a quedar 4.35 Y en este extremo Tenemos que sumárselo O sea 4.4 Más 0.05 Nos va a dar Prácticamente ¿Cuánto? 4.45 Ahora En el caso de literal B Nos echamos el mismo piquete Como decía mi abuelito ¿Cómo nos quedó ya Redondeado a la décima? Nos quedó Aquí lo tenemos 12.4 Siempre va a ser aquí Menor o igual que Y menor que El extremo que vamos a colocar aquí Sería Al 12.4 Tenemos que restarle El 0.05 Que nos dio como margen de error Y eso nos va a dar 12.35 Ahora Y en el otro extremo Como nos va a quedar Ese 12.4 Tenemos que sumarle Ahora El que El margen de error Que es el 0.05 Y esto ¿A qué va a ser igual? Esto va a ser igual A que nosotros Digamos Repito A 12.4 Tenemos que sumarle Lo que es El margen de error Que es el 0.05 Y eso va a ser igual A que nosotros Digamos 12.45 Y de esa forma Pues nosotros Estaríamos contestando Lo que es El literal B Ahora Siempre El numeral 3 Pero hoy vamos Con el literal C Como nos dio Ya redondeado A la centésima Nos dio 8.23 Ahí lo tenemos Aquí siempre va a ser Menor o igual que Y aquí menor que Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué es lo que vamos a colocar En este extremo? Bueno A 8.23 Tenemos que restarle Lo que es El margen de error Que es de 0.005 Y esto ¿A qué va a ser igual? A 8.225 Y en este extremo Tenemos que sumárselo O sea 8.23 Le vamos a sumar El 0.005 Y eso va a ser igual ¿A cuánto? Eso va a ser igual a 8.235 Ahora En el caso del literal D Nos echamos el mismo piquete Como decía mi abuelito Como nos dio Ya redondeado A la centésima Ahí lo tenemos Nos dio 18.64 Aquí siempre tiene que ser Menor o igual que Y aquí menor que Aquí vamos a colocar El extremo ¿Cuál? A que nosotros digamos 18.64 Tenemos que restarle 0.005 Y eso va a ser igual ¿A cuánto? Eso va a ser igual a 18.635 Y en este caso Tenemos que sumárselo O sea 18.64 Le vamos a sumar El 0.005 Y esto ¿A qué va a ser igual? Este va a ser igual a 18.645 Y de esta forma Pues chicos y chicas Nosotros estaríamos Explicando lo que es Este recuerda Bueno Si te gustó el video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chao Chao